Aclamada Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Primera de Crónicas 16.34 Gran celebración del segundo aniversario Gran celebración del segundo aniversario Gran celebración del segundo aniversario del Ministerio de la Solista Juana Mendoza Solista Juana Mendoza Que celebra este próximo 29 de septiembre del año en curso 29 de septiembre del año en curso De la Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén de Booker, Texas De la Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén de Booker, Texas Donde estará celebrando un servicio de acción de Gracias a Dios Horario de servicio de 1 de la tarde a 4 y 30 de la tarde Dirección del evento en Lynching Hall 20 Sur Main Street, Booker, Texas Código Postal 79-005 Código Postal 79-005 Donde contaremos con la participación de la Agrupación Nueva Vida en Cristo 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 Solista Candelaria Sui Solista invitada Candelaria Sui A donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tú vayas, todo ojo te verás Y no faltando la participación de la cumpleañera, la hermana solista Juana Mendoza Solista Juana Mendoza Crumpación Nueva Vida en Cristo ¡Cantelaria! 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 Expositor de la poderosa palabra de Dios al labio del Pastor General Benito Mejía Pastor General Benito Mejía Este evento será filmado y transmitido a través de Estudio Peter Records Desde ya invitan a católicos, carismáticos, costumbristas, vengan con nosotros La bienvenida dará el Pastor General Benito Mejía y la hermana solista Juana Mendoza Están cordialmente invitados, habrá alimentación espiritual y material para todos los presentes Mayor información llamará la cumbiañera, la hermana solista Juana Mendoza al celular Área 806-260-1231 Área 806-260-1231 Área 806-260-1231 Desde ya quedan todos invitados, no falten, no falten Firmeza Arreante Arreante Hace 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 Gracias. 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 Gracias.